De nada siento en mis ojos Hay amor por mí Quisiera estar segura De que te amo así A veces me gusta fundirme En tu cuerpo desnudo de sol y de mar Y a veces no veo la hora De creerse, pegarme y volver a escapar ¿Qué me pasa? Que te quiero y no te quiero Que me entrego y me arrepiento Que mi amor por ti se ha vuelto un poco loco ¿Qué me pasa? Que hoy mi cama te desea Y de pronto tengo ganas De enredarme con cualquiera Que me quiera, que me quiera ¿Qué extraño es este juego? Y aunque no sé qué hacer Hay tanto que ganar Hay tanto que perder Odio esta estúpida forma de amarte Si cabe decir que es amor Que duerme en tus brazos por toda la noche Y después si te fueras mejor ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que te quiero y no te quiero Que me entrego y me arrepiento Que mi amor por ti se ha vuelto un poco loco ¿Qué me pasa? Que hoy mi cama te desea Y de pronto tengo ganas De enredarme con cualquiera Que me quiera, que me quiera Que me quiera, que me quiera Que me pasa Que mi cama te desea Y de pronto tengo ganas De enredarme con cualquiera Que me quiera, que me pasa ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video